En concreto 110 euros para los que no tengan que recorrer más de 59 kilómetros y 131 para los que procedan de localidades que disten con Madrid entre 60 y 89 kilómetros. Unos precios que se reducen en el caso de familias numerosas, discapacitados y jóvenes. Hoy se renueva el convenio de colaboración entre la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la Comunidad de Madrid para hacer efectivo los títulos de abono transportes para los desplazamientos entre ambas comunidades. En los últimos años se ha incrementado de una manera importante. Solamente del año pasado a este han crecido las demandas más de un 6%. En estos momentos tenemos casi 10.000 personas que se desplazan diariamente. Esto hace que tengamos al cabo del año un volumen aproximadamente cercano a los 100.000 abonos. Y creo que este es un servicio que, como se ha explicado aquí, vamos a ir mejorando con el tiempo puesto que este nuevo modelo que firmamos ahora nos va a permitir, como se ha dicho aquí, ir incorporando otras localidades. Una colaboración que no es única entre ambas autonomías que además de en el transporte participan en temas de agua, extinción de incendios o promoción económica. Colaboración que ha valido a la presidenta de la región para poner en valor su importancia a la hora de remar en una dirección para sortear la crisis económica. Esto también es muy bueno y eso también es muy sano porque en estos tiempos donde algunos egoísmos y algunos nacionalismos exacerbados nos están haciendo perder el referente de la realidad que es nuestro país, que haya tantas y tantas personas, tantos miles de personas que esto lo tengan meridianamente claro, pues también es una satisfacción y es una tranquilidad como país y como españoles que somos todos. El convenio para el abono transporte se renovará de forma automática y beneficiará a poblaciones de las provincias limítrofes con Madrid, Toledo, Cuenca y Guadalajara.